Los trastornos hipertensivos severos son una de las principales causas de muerte de maternas, no solo en Colombia, sino en el mundo. La Universidad de Antioquia ha creado un código para mejorar la atención de las pacientes y disminuir las muertes. De acuerdo con el Instituto Nacional de Colombia, solo en los primeros cinco meses del 2022, en Antioquia murieron 13 maternas, el 56% de ellas por trastornos hipertensivos. Ante esta situación, un grupo de especialistas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia creó el Código de Trastornos Hipertensivos Asociados al Embarazo, TAE, que busca lograr una reducción de la mortalidad materna por dicha causa. Según explica la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, esta estrategia se basa en protocolos creados a partir de la evidencia disponible para el manejo de las complicaciones asociadas a los trastornos. Este código TAE permite tener un protocolo claro de atención a maternas que incluye el manejo adecuado del medicamento y la vigilancia del paciente.